La observación directa a SCP-736 debe estar coordinada a través de los activos de inteligencia de la Fundación en la Agencia Espacial Europea, European Space Agency, ESA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, National Aeronautics and Space Administration, NASA, la Administración Espacial Nacional de China, China National Space Administration, NSA, y la Agencia Espacial Federal Rusa, Russian Federal Space Agency, RFSA. La siguiente misión de observación cercana a SCP-736 está agendada para el 2022, y está diseñada para ser un objetivo científico clandestino para el proyecto de exploración de las lunas de hielo de Júpiter de la Agencia Espacial Europea. Se debe mantener una observación con telescopios terrestres sobre Japeto y el sistema Saturnino en todo momento. Todos los grandes centros de investigación astrofísica y universidades deben ser monitorizadas por la Oficina de Anomalías Celestes de la Fundación para el Conocimiento de SCP-736. Durante eventos SCP-736, el tráfico de Internet debe estar bajo seguimiento por informes sobre la órbita de Japeto. En caso de que investigadores que no pertenezcan a la Fundación identifiquen a SCP-736, se autoriza el uso de amnésicos y protocolos de supresión de información para prevenir el esparcimiento de esta información en la comunidad científica. Descripción. SCP-736 es una anomalía que afecta a Japeto, luna de Saturno. Por breves períodos que generalmente duran varios días, la órbita de Japeto se ve espontáneamente alterada en sus medidas de excentricidad, período orbital, o ambas. La órbita de Japeto regresa a su estado normal documentado después de estos cambios espontáneos. Modelos de órbitas temporales casi en su totalidad consisten en Japeto estando sometido a decaimiento orbital, y en la mayoría de los escenarios se prevé que chocará con Saturno, y, dependiendo de la proyección, con otros satélites saturninos, en algún punto dentro de los próximos 150-300 años. Estas órbitas proyectadas están violando directamente los modelos matemáticos y tanto los principios clásicos y relativistas, los cuales no predicen un decaimiento orbital en Japeto debido a los efectos de corriente o radiación gravitacional. Además, los cambios en la órbita o la excentricidad de Japeto no proceden de forma constante. En vez de eso, estos cambios ocurren en tasas diferentes y en relativamente largos intervalos de tiempo. Desde el comienzo de los análisis de SCP-736 en 2007, los investigadores han registrado 159 variaciones en la tasa de decaimiento orbital de Japeto. El análisis estadístico de tendencias en SCP-736 y los varios resultados del modelado por ordenador en la órbita de Japeto ha revelado que los cambios en su decaimiento orbital no ocurre aleatoriamente. En su lugar, las variaciones ocurren en grupos, centrado en lo que parece ser un arreglo central de valores numéricos y una serie de calibraciones para alcanzar. A la fecha, ocho órbitas discretas han sido observadas para Japeto. Se teoriza que SCP-736 está dirigido por una entidad inteligente. El 10 de septiembre del 2007, durante el sobrevuelo de Cassini-Wiggens sobre Japeto, la nave espacial fue contactada por una fuente desconocida de transmisiones de radio. Los análisis telemétricos revelaron que la fuente estaba localizada en la superficie de Japeto. Los activos de la fundación dentro de la NASA inmediatamente incautaron la información transmitida desde la fuente, e iniciaron una campaña de supresión de información. Aproximadamente 8,2 terabites de datos fueron transmitidos desde la superficie de Japeto en un período de tiempo de 12 segundos. El análisis de los datos resultó poco concluyente, ya que la mayoría de ellos parecían ser configuraciones al azar de valores numéricos representados por una serie de tonos repetitivos. Sin embargo, la transmisión ha servido como evidencia de la existencia de tecnología sapiente y avanzada presente en Japeto. Todos los intentos de comunicación llevados a cabo por el equipo de la fundación han resultado no recíprocos. Informe de investigación 736-4. Lista de simulaciones de decaimiento orbital de Japeto fecha de modelo. Variación de la excentricidad. Variación de periodo. Tiempo previsto al evento de impacto inicial. Resultados notables 04-22-2007. 00-03-82. 34 de. 289 años, 4 meses, 11 días. Japeto colisiona con Saturno, causando un ligero cambio en la órbita de Saturno sin otros efectos en otros cuerpos celestes. 11 de febrero de 2007. 00-05-12. 77 de. 244 años, 8 meses, 23 días. Japeto sobrevuela cerca de Dione antes de impactar con Saturno, causando ligeros cambios en las órbitas de ambos cuerpos, sin otros efectos en otros cuerpos celestes. 07-17-2008. 00-08-83. 1-23-D. 231 años, 5 meses, 2 días. Japeto sobrevuela cerca de Dione y Tetis antes de impactar con Saturno, causando cambios importantes en la órbita de Tetis e induciendo su propio estado de decaimiento orbital. 1 de agosto de 2009. 00-09-19. 1-59-D. 216 años, 11 meses, 8 días. Japeto colisiona con Rhea antes de impactar con Saturno, resultando en variaciones extendidas a casi todos los satélites saturninos. En consecuencia, la órbita de Saturno se altera significativamente. 05-31-2009. 00-12-55. 2-70-D. 201 años, 5 meses, 18 días. Japeto colisiona con Titán antes de impactar con Saturno. Las órbitas de Titán y Saturno experimentan variaciones menores, pero, por otro lado, no afectan a otros cuerpos celestes. 6 de enero de 2010. 00-59-28. 8-13-D. 175 años, 3 meses, 9 días. Japeto colisiona con Titán, resultando en cambios importantes en su órbita. Los modelos predicen una ruptura ulterior en la órbita de Titán y su posterior eyección del sistema de Saturno en aproximadamente 38 años. La salida de la trayectoria de Titán eventualmente escapará del sistema solar. 12-25-2010. 00-60-12. 9-01-D. 168 años, 7 meses, 30 días. Japeto colisiona con Titán, resultando en cambios importantes en su órbita. Los modelos predicen la ruptura ulterior en la órbita de Titán y su eyección del sistema de Saturno en aproximadamente 24 años. La trayectoria de la órbita de Titán predice una colisión con Marte en el año 2209. 11-13-2011. 00-72-99. 11-11-D. 152 años, 2 meses, 3 días. Japeto colisiona con Titán, resultando en cambios importantes en su órbita. Los modelos predicen la ruptura ulterior de la órbita de Titán y su eyección del sistema de Saturno en aproximadamente 22 años. La trayectoria de la órbita de Titán predice un encuentro cercano con la Tierra en el año 2258, cruzando dentro de un rango de 800,000 kilómetros de distancia. Nota. El evento SCP-736 que precede a este modelo estaba acompañado por una transmisión dirigida al punto de escucha de la Fundación en Costa Rica desde las cercanías de Japeto. La transmisión consistía en lo que los analistas determinaron como la representación del número 7.048 millones, repetido 17 veces, seguido de 17 ceros. Nexo 736-1. SCP-736 reclasificado Arqueter, efectivo el 2 de marzo de 2012. O 5-4.